Aquí nos encontramos nuevamente en un día de festejo para nosotros, para los jardines. Sí, como ya es tradicional, nosotros desde que estamos con la directora de la senita de Olinda del Jardín Sarmiento, venimos organizando de manera rotativa, digamos, el festejo, porque sinceramente son varias las cosas que hay que organizar con tiempo. Y este año no fue la excepción, simplemente que primero hicimos una reunión entre nosotras, porque había algunas cuestiones de acordar entre nosotras la cantidad de chicos, las salas de 3 y las salas de 5, y la diferencia de edad, y en qué lugar buscábamos como para que la actividad fuera interesante para ambas salas. Y una vez que nos pusimos de acuerdo y dialogamos y tratamos de organizarnos entre nosotras, bueno, después institucionalmente nos tocaba a nosotras, así que bajé la propuesta a ver qué ideas nuevas tenían las chicas que están en el jardín, y una vez que acordamos con las chicas del jardín, se lo transmitimos a cooperadora, porque en este festejo no es solamente de una parte, digamos, de esta organización, sino que está la institución, la cooperadora, las docentes, los personal directivo, y también las chicas que tenemos en la parte de que nos ayudan a la limpieza, que también son importantes en esto porque son muchas cosas que hay que organizar. Nosotras tenemos 6 salas, el otro jardín tiene 6 salas en el pueblo y tiene 2 anexos. Estamos hablando alrededor de 260, 270 chicos en total. Y para esta organización también tuvimos que llamar al profesor de Educación Física, Ricardo Daniele, que en representación de la municipalidad nos brinda, digamos, la parte de recreación con los chicos. Así que también nos reunimos con el profesor Cayo, nos propuso juegos, esos juegos también buscamos en algún momento algún juego más tranquilo como para que fueran cambiando las postas. Vinieron también a ayudarnos Agostina Caballero, Antonella Carabelli y un grupo de chicos de la escuela del secundario, que están ayudando en los juegos. Ya directamente venimos a este gimnasio que nos brinda las comodidades, tenemos cocina, tenemos lugar amplio, tenemos los sanitarios. Entonces, 9 y 30 comenzaba, bueno, se hizo la bienvenida y ahora los chicos están hasta las 10 y 45 con juegos, que van cambiando las postas. Después tenemos organizado el picnic y después del picnic un representante del jardín que va a aprender canto, va a cantar dos canciones, va a cantar dos canciones de acuerdo al interés que demuestran los pequeños y después está la entrega de los regalos que tenemos para todos. Yo también quiero agradecerle a todas las chicas que están trabajando en este momento y a las chicas que no están hoy, pero sí vienen todos cuando las necesitamos a dar días a Don Noren, a las que pasaron por el jardín, las que pasaron dando clases acá en Devoto, así que un feliz día para todas. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina? ¿Qué hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa, miro adentro a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina? ¿Qué hay en la esquina? Hay arenero, como yo quiero, y trepadora, su suba señora. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina? ¿Qué hay en la esquina? Chicos cantando, chicos jugando, y una maestra, esa es la nuestra. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina? ¿Qué hay en la esquina? Pasó tres horas, muy, muy contento, y esto que cuento no es un invento. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina? ¿Qué hay en la esquina? No es en la China, es Argentina, no es Chupetín, ni Chocolatín. Es de la esquina, es mi jardín. No es en la China, es mi jardín. Lo two three three tres 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 tres. ¿Quién se imagina? Siご light